De algún modo a la noche ayer, cuando empezó a haber incidentes, cuando hubo detenidos, cuando se produjeron algunos heridos en torno al obelisco, se choraron incluso un cajero automático dentro de un banco Galicia, primero una impresora gigante como una fotocopiadora y después un cajero automático. Bueno, ahí yo sentí de algún modo que volví a la vieja normalidad. Fue como un fin de fiesta, ¿viste? Como, bueno, estuvo buenísimo, salimos campeones, festejamos, bla, y vuelve la vieja normalidad. ¿Por qué? Y bueno, porque se había llegado a eso después de que hubo que abortar el operativo de gira del colectivo que llevaba a la escaloneta, porque se había manifestado el internismo más exasperante que uno pueda imaginar, que es el internismo en un momento de algarabía popular generalizada de referentes, dirigentes que tienen un poder que podrían usar para proteger ese momento hermoso de un pueblo. Volvió la vieja normalidad de los egos al viento, de las mezquindades miserables y sobre todo de la ineficacia para resolver problemas. Porque ayer, otra vez, nos tuvimos que cuidar solos. Ayer no fue la política la que resolvió la cuestión de la seguridad en un momento tan importante como era este para la mayoría del pueblo argentino. Bueno, Chiquitapia priorizó su rencor personal con Alberto Fernández, convocó al obelisco cuando ya le habían dicho que no podían garantizarle la seguridad en el obelisco. Ya había tardado antes en definir, podría haber definido antes de salir de Catar, qué era lo que querían hacer a su llegada acá. Y lo hizo recién en la escala en Roma, cuando le comunican al gobierno nacional que querían hacer el periplo este por Riccieri, General Paz, Lugones, la autopista y después de vuelta a Riccieri. Después, el propio Chiquitapia tuitea lo de la autopista 25 de mayo, lo de que van a saludar desde arriba de la autopista a la altura del 9 de julio. Y claro, ahí se llena la autopista. Porque eso era algo que podían hacer sin avisar. Podían hacer de sorpresa que aparecieran ahí y bueno, que toda la gente viniera abajo, pero que se bloquearan los ingresos. La verdad, yo no soy un especialista en operativos de seguridad, pero escuché con mucha atención Aníbal Fernández en las conferencias de prensa que dio y en la nota que hizo con Ernesto Tenenbaum. Escuché a Felipe de Miguel, que dio alguna brevísima explicación por parte del gobierno de la ciudad, que hizo mutis por el foro y si fuera por él, tampoco garantizaba ninguna seguridad a los porteños, porteñas y a toda la gente que iba al obelisco instintivamente, porque ahí es donde siente que se celebran estas cosas. Y después Aníbal Fernández le dijo cachivache a Chiquitapia, sugirió que estaba borracho, que no se podía levantar de la cama ayer a la mañana, que no se entendía lo que decía. Toda una gran inmadurez en medio de la movilización popular más concurrida de nuestra historia. En medio de la concentración de gente en las calles más grande de toda la historia de la Argentina. Más grande que cualquier movilización que haya generado antes la política o el fútbol también. Y más grande que ninguna otra movilización deportiva de la historia del planeta Tierra. Eso es lo que vivimos ayer. Y la inmadurez de los dirigentes fue otra vez esa vieja normalidad empaneándola. Millones de personas se quedaron con ganas de ver la copa. Ahora resonaron los ecos del funeral de Diego Armando Maradona, donde también había fallado la política. Porque hacer política es, por ejemplo, convencer a la Claudia y a las hijas de que el funeral de Maradona tenía que ser ahí, para que lo pudieran ver al Diego. La misma impericia política que se vio en ese momento se vio ahora, porque es eso la política. Llegar a acuerdos, ejercer poder si hace falta, organizar, ayudar a organizar. Bueno, volvieron también otras viejas normalidades. Por ejemplo, los empresarios que se quejan de un feriado. Algunos lo hicieron en voz baja, lo sugirieron a través de sus medios de comunicación desde la mañana, porque había toda una gran discusión en el programa del AGE en América, sobre cuántos feriados tiene Argentina, cuántos, qué sé yo. Ayer, como decíamos al aire, habría sido feriado de facto igual si no lo decretaba el gobierno. Por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, donde nadie se podía mover, nadie podía hacer nada que quisiera hacer de antemano, con esta cantidad, con 5 millones de personas en las calles. Pero hubo un empresario, el presidente de la Cámara de Comercio, que se sobregiró en esa protesta y bardeó a nuestro país. En un día como ayer, donde estábamos todos gritando, dale campeón. Escuché cómo lo hizo. ¿Usted también es un clasista que se opone al feriado? No, qué clasista. Esto parece una republiqueta de vago más que un problema clasista. No puede ser. En vez de tomar el gente de un equipo que se mató, se rompió el lomo para salir campeón a través del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, nosotros proponemos un feriado. Nosotros lo que necesitamos es entender que no somos un país rico, que somos un país pobre, y que se sale de la pobreza trabajando, no con feriados, sino no haciendo apología de clasismo, lo que sea. Bueno, Argentina no es un país pobre, Argentina es un país de ingresos medios, no es de los más ricos del mundo, pero es un país sobre todo muy desigual. Esta prédica de que somos un país de mierda nos la traen a cada rato, pero nunca nos la dicen tan abiertamente. Dijo republiqueta de vagos, Greenman. La verdad, yo he hablado muchas veces con Greenman, me manejo en ese círculo de dirigentes empresarios, nunca le había escuchado decir algo tan desagradable, y me imagino que fue un exabrupto, porque si no tengo que pensar que en realidad le jodió que en los comercios que hubo abiertos, igual en todo el país, tuvieron que pagar doble el feriado. Si es eso, sería una miserabilidad total. Prefiero pensar que fue un exabrupto, que se le salió la cadena en un contexto en el que por ahí había muchos quejándose por esto, que es pagar doble un día, en un contexto donde los sueldos están tan deprimidos que pagar doble un día para la mayoría de las empresas no es, sobre todo las grandes, las que representa la Cámara de Comercio, no es un gran esfuerzo, los shoppings, las grandes cadenas y demás, podían pagar doble el feriado. Hubo otra vieja normalidad que emergió en esta celebración, que es la doble vara, gente que de repente criticaba el feriado, pero que a la vez viajaba a Buenos Aires, desde sus provincias desde las cuales criticaban el feriado. Le pasó a Rodolfo Suárez, radical, que encima un 20 de diciembre, con la historia que tiene el radicalismo con el 20 de diciembre, habló en contra del feriado, pero lo agarraron viajando a Buenos Aires. Escuchá. Son decretos de feriados que se sacan entre gallo y medianoche, de un momento para el otro, con lo cual nosotros hemos manifestado nuestros desacuerdos, creemos que no es el camino, que es absurdo, que es ridículo. Lo último lo que tendrían que haber hecho es en Gran Buenos Aires, entre Kicillof y Rodríguez Larreta, y el presidente de ese puesto de acuerdo de una movilización en el Gran Buenos Aires, pero es absurdo que un país se pare con las tremendas consecuencias económicas que tiene para un país parar todo un día entero. Voy por cuestiones de trabajo, tengo que presentar unas notas, no sé cómo va a funcionar ahora, cómo está funcionando la cuestión, pero ya tenía programado, tengo programado reuniones con empresarios que están interesados en invertir en Mendoza, que no puedo dejar de tener esas reuniones, tengo otro tipo de reuniones, pero no, no, obviamente no voy al festejo. Se ríe al final Suárez, porque claro, lo agarraron en el Senado de la provincia, presidiendo la sesión a otro tipo que no era el vicegobernador, y le dijeron, ¿y usted por qué está acá? ¿Por qué no está el vicegobernador que siempre preside la sesión? No, porque el vicegobernador está siendo de gobernador, lo reemplazó a Suárez que viajó a Buenos Aires, y ahí lo engancharon en el aeropuerto viajando a Suárez. ¿Vos te imaginás que ayer había empresarios teniendo reuniones para invertir en Mendoza? A mí me parece que ayer estaba complicado tener reuniones en los hoteles del centro, en fin, avanzar en un tipo de gestiones como las que dijo Suárez que quería hacer acá. Yo tampoco me voy a meter en la de Suárez, lo que digo es que en un contexto en el que la gente estaba así de contenta, salir a bardear el feriado me parece, ¿cómo decir? De vuelo bajo. En Mendoza es feriado provincial el día de Santiago Apóstol, el patrono de la provincia. Yo saldría a preguntar en las calles de Mendoza capital o de San Rafael o de cualquier otra ciudad a ver qué prefiere festejar la gente, si salir campeón mundial o el día del patrono Santiago Apóstol, que es feriado en la provincia. ¿Qué sé yo? Supongo que debe ser muy popular y no me quedo meter con la religiosidad de nadie, pero en serio, ¿tanto molesta un feriado, una celebración de algo que pasa cada 36 años? Bueno, uno podría concluir a puro desánimo, podría decir que es toda una garcha que volvió el festival de egos, el chiquitapia con su especulación y su rosquita, salvándolo a Bernie, además, con quien ya había tenido un gesto mimoso cuando lo salvó de la represión en La Plata, esa represión tremenda que dejó como saldo un muerto en el bosque cuando jugaba gimnasia. Bueno, podría concluir que es todo una chotada, que se disipó el sueño de la unidad nacional y que volvimos al reino de la grieta, de la violencia contra el otro, de todo lo feo. Pero lo que también pasó ayer, si te pones a pensar, es que en todos los puntos donde se juntó gente, había gente de Boca o de River, gente con las camisetas de sus clubes, que no se hacía nada entre sí, que no se bardeaba, había peronistas haciendo la B de la victoria, había macristas celebrando también, probablemente codo a codo en los mismos lugares, había gente de izquierda, de derecha, y no hubo violencia. En la calle lo que hubo fue amor. De hecho, todos bajo una misma camiseta nos cuidamos, nos cuidamos incluso a pesar de la impericia de la política. Bueno, me parece que eso también es lo que se expuso ayer. Volvió la vieja normalidad, pero nuestra vieja normalidad no era tan chota como creíamos, no era tan mala, no éramos tan malos, tan jodidos unos con otros. No es que la selección solamente fue lo que le puso un manto de piedad a tanto odio contenido. Y la verdad, es cierto que la selección nos ofreció esa bandera bajo la cual cobijarnos y olvidar la bronca que nos tenemos a veces, pero capaz podemos recrear eso en tiempos que no sean de mundial y capaz podemos sacar ese aprendizaje, el aprendizaje de que podemos ser más buenos unos con otros y que incluso en un contexto que estaba todo dado para que se muriera alguien, o dos, o tres, o cinco, o diez, como fue una movilización tremendamente gigante de cinco millones de personas, bueno, nos podemos cuidar los unos a los otros, las unas a las otras, darnos agua, compartir el filtro solar y ser así, por un rato, todos argentinos. Como los chicos esos de Avenida Libertador que le regalaron la camiseta al cartonero. Que sí, puede parecer cursi que te traiga esa imagen, pero eran unos pibes de clase media, clase media alta, yendo por Avenida Libertador, rubios, dos, probablemente de familias acomodadas, que se abrazaron al cartonero que cantaba con ellos, se dieron cuenta que estaba en cuero, le regalaron la camiseta, y el chabón, cuando recibe la camiseta, se la pone con tanto orgullo que se arrodilla, no ante los pibes que le habían dado la camiseta, no ante quien graciosamente hace un acto de caridad, se arrodilla a besar el suelo argentino, a besar esta patria que, qué sé yo, a veces uno piensa y por ahí no es tan fea como la pintan.